No sé cuál es tu hichu de bajar con piquete pa' después estar llamando que quieres caliente Nosotros somos sato, siempre peta la gorra, vivimos en el perreo 24 horas Hoy salimos a la vuelta, anda con el combo leylando Le apetimos a las que anden sueltas Yo la primera que se la ama, nosotros no la llevamos Salgo pa' la calle bien narico Que andamos corredidos en tu heladico Esto aquí está lleno de mujeres Y el que falta me ese muere No basta de 50, cambia de carril, coge la orilla Que están bajando los troces y usted no tiene tablillas Pa' esta liga, no aguantas medio round y te fatigas Mejor tira la toalla cabrón siéntate en la silla Pero vamos y visto como floyen los millones Y le están peseteando por eso a mis cinco jóvenes lo que digan Me llueven las mujeres y todos me envían Ahora leen paso a los menores, nosotros no hacemos fila Yo quiero perrearte y martigarte duro en lo puro Pa' la noche da así que tú me peguen contra el muro Yo quiero perrearte y martigarte duro en lo puro Pa' la noche da así que tú me peguen contra el muro No sé cuál es tu hichu de bar con piquete Pa' después estar llamando que quieres caliente Nosotros somos sato, siempre peta la gorra Vivimos en el perreo, hoy salimos a la vuelta Anda todo el combo leyendo Le apretimos a las que anden suelta Que la primera que se la ama nosotros no la llevamos Vamos suba la botella, andamos en siste mi abuela que estrella Los carros más cabrones y las mujeres más bellas Salimos vestidos de black, del mismo color del label La combi que resalta siempre dominando el play Suave desde Bogotá, la mía demasiado cargada Seguimos viajando a sitios que tú no has sonado jamás Esto va pa' to' el combete, pa' las nenas sin grillete Un perro pa' que vacilen duro 24-7 Yo quiero perrearte y martigarte duro en lo puro Pa' la noche da así que tú me peguen contra el muro Yo quiero perrearte y martigarte duro en lo puro Pa' la noche da así que tú me peguen contra el muro Hoy salimos a darnos la vuelta Anda todo el combo leilando Le apretimos a las que anden suelta Que la primera que se la ama nosotros no la llevamos Y salgo pa' la calle bien narico Que andamos torredidos en tu heladico Esto aquí está lleno de mujeres Y el que fantamegue se muere Con la brilla muchachos Que salimos pa' la carretera Eloy Farruko Eloy Farruko Este es el comienzo Jumbo el que produce solo Edu Educando la competencia Dímelo al Kiel Seguimos rompiendo Dímelo al Kiel Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Pro��� ..